El pasado mes de abril, instalaron cinco módulos de denuncias en el municipio, en donde la población podría recurrir a ellos y denunciar a los funcionarios públicos para ir acabando con la corrupción. Sin embargo, a más de siete meses de que los instalaron, no hay buena respuesta. Esto por la falta de la cultura en denunciar. Así lo dio a conocer la directora de Transparencia, Blanca Estela Tomás Mesa. Lamentablemente ahorita, como en el municipio, no tenemos esa cultura de la denuncia. Tenemos más la cultura de la queja, en el Facebook, en las redes sociales, poner lo que no nos gusta, lo que nos aqueja, quejarnos de algún servidor público. Pero hay maneras más viables y que sí van a tener resultado y sí van a tener un seguimiento, que es a través de estos módulos. Son módulos de apoyo que están puestos en los diferentes puntos, a manera de que las personas no se tengan que trasladar hasta el municipio o trasladar hasta Oaxaca, presentar una denuncia, sino hacerlo aquí a través de los módulos, contando con el respaldo de este gobierno. Señaló que es importante que el denunciante llene correctamente el formato que tienen en los módulos para poder darle seguimiento a la queja. Actualmente el ciudadano que se está acercando a los módulos está presentando puras quejas. Entonces los módulos no son un buzón de quejas, es un buzón de denuncias. Por eso en el formato que estamos manejando ahí mismo se le especifica cómo tiene que proporcionar la información, inclusive viene contra qué servidor público es. Y yo creo que es válido que puedan poner ahí, que el ciudadano pueda poner el nombre, o si no se sabe el nombre, bueno, que diga la persona el cargo que tiene en esa dependencia. Pero sí que podamos nosotros entrar en esta dinámica de que la denuncia es importante, que no hay que quedarnos callados. Y que hay que ocupar los medios que tenemos para poder tener, tanto aprovecharlos y tanto usarlos de manera de que puedan tener un resultado. Un medio de comunicación o un Facebook, subir una denuncia o subir una inconformidad, realmente lo que no les va a dar ninguna solución. Pero si nos acercamos a los medios correspondientes y hacemos las cosas como tiene que ser, lleva un proceso, pero es algo efectivo en el que entonces sí se le puede dar un apoyo y puede tener una solución. Cuando alguien presenta una denuncia, buscan que se le dé un seguimiento y una solución. Sin embargo, abundó que los ciudadanos que se acercan al módulo son para quejarse y no para denunciar. Estos módulos están en la planta baja del Palacio Municipal, afuera de la Presidencia Municipal, en la Multiplaza, en Chedraui y en el DIF, y son para presentar la denuncia contra servidores, no únicamente municipales, también estatales y federales. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo.